13 personas fallecieron en un accidente en el teliférico de Italia el día domingo, mientras que dos niños fueron hospitalizados. El accidente tuvo lugar en la localidad de Estrenza, en la región Piamonte, al norte de Italia. El Cuerpo Nacional de Rescate Alpino y Espeleológico confirmó el fallecimiento de 13 personas, mientras que dos niños de 5 y 9 años de edad se reportaron como gravemente heridos. El accidente tuvo lugar a 300 metros de la estación de llegada cuando se dio el cable y la cabina cayó en un bosque, informó 90 grados.